El mostaza había llegado recientemente a la región de Kalos, mandando lejos a Alexa al apenas aterrizar el avión, por andar antojándolo todo el camino. No voy a permitir que me exites de nuevo, vieja sabrosa. Y allí conoció a Clemon, mejor conocido como el... Niño rata. Y finalmente a Serena, la stalker favorita de todos, que se había cruzado media región de Kalos, para devolverle un pañuelo a Ash, que este rápidamente se dio cuenta que no lo había limpiado en un buen tiempo. ¡Huele a moco! Antes de comenzar el vídeo, no olvides dejar tu like and rock, y recuerda que ya está activada la opción de miembros del canal, con el cual accedes a diversos beneficios y a estos bellos stickers que puedes usar en los comentarios. Y bueno, ahora sí, empecemos. Ash estaba pasando por una región con personajes geniales, como por ejemplo el Greninja de Sanpei, que debilitó la madera sobre la cual caminaban, solo para abrir bien los ojotes, mientras Serena caía de cabeza. ¡Para más placer! También a Bonnie, por la cual Ash tenía discusiones con su hermano por coquetearla usando a Pikachu. ¡Es una niña! ¡Déjame paz! Por otro lado también estaba Sawyer, un chico humilde que aceptaba con optimismo sus derrotas. Me estiré como calzón de suegra. Y también Niet, que desde el primer capítulo que apareció, le metió a Turbo al coqueteo con Ash. ¡Hola, salvaje! Y a pesar de que a este no le gustó nada el beso que ella le robó. ¡Eso no sabía nada, bien! Esta siguió con su malévolo plan de quitárselo de las manos a Serena, hasta el punto que la mapita del enojo se puso muy lisurienta. ¡Ay, esa mierda entrometida! ¡Se está volviendo salvaje! Porque al menos su enemiga sí podía ser directa con el mostaza. ¿Tú y yo nos casaremos algún día también? Así entonces, en uno de los viajes por la región de Kalos, después de que Ash ganara fácil e injustamente una medalla frente a Ramos, porque sus Pokémon eran casi tan viejos como él. ¡Tien que demencia! Y encima se quejara que el combate estuvo complicado porque este fue con un Pokémon tipo agua o un gimnasio tipo planta. ¡Pero qué imbécil! Serena muy emocionada fue inscribirse en la exhibición Pokémon, pero por andar mirando a Ash todo el día. ¡Tesoro puro! Se olvidó de poner la foto correcta para el registro. Entonces, luego de ello, los chicos salieron del centro Pokémon y se encontraron con Ramos, el cual no podía evitar expresar su emoción, al ver que todo el pueblo ya estaba decorando para la celebración. ¡Oh, Dios mío! ¡Esto va a ser épico, papus! Y luego allí mismo les cuenta la historia de un entrenador que hizo un épico viaje con su Pokémon hace muchos años. Para ser más exacto... ¡En los años 1600! Que por coincidencias de la vida, el entrenador de la historia tenía el mismo Pokémon que él. Encima, el árbol estaba plantado en la propiedad de Ramos, y para acercarse a este y participar del evento, este cobraba 5 dólares. ¡5 dólares! Lo cual era un negocio redondo, ya que había hecho creer a todo el pueblo que si participaba en ello, el lazo con sus Pokémon se fortalecería y aumentaría en un 12%. ¿12%? Asegurándose así un bello ingreso seguro todos los años. ¡Qué trucazo, ¿no? Entonces, luego de que Ash ya no aguantara las ganas de saber por qué Ramos se veía tan feliz todo el día montando... ¿Por qué no lo hacemos tan bien? ¡Peter Parker! ...y de que Ramos se fuera porque de tanto montar algo en la cadera se la había movido... ¡No siento mis piernas! ...Clemo les dijo a los chicos que no podía ir con ellos a comprar los regalos, y que le den un par de minutos, porque los bizcochos que había comido ya habían bajado, y tenía que ir corriendo al baño. ¡O sea, te juro que no me tardo! Ash y Serena deciden dejar a sus Pokémon con Bonnie, para que no vean los obsequios que les iban a comprar, pero como ellos no confiaban nada en ella, ya que era tan mala entrenadora que hasta D.D.N. se ocultaba de ella... ¡Ay, no! Ash le dice, si encuentra a Pikachu con al menos un pequeño rasguño, Serena y yo... ¡Te vamos a analguiar! Con ello, una vez que Clemon estuvo lejos, Ash no podía olvidar por nada del mundo. El resentimiento que tenía con él por no haberle regalado la medalla de su gimnasio, como lo hacía sus antiguos compañeros. A pesar de que gracias a él, este se había vuelto popular con el fandom. ¡Eres un perro desagradecido! Cosa que ya no pudo ocultar, cuando Serena le dijo que era el momento de ir en búsqueda de los juguetes para regalos. ¡Juguetes? ¡Quiero ventanas! Ya al empezar a caminar juntos así todo tiernos y solitos, Serena se puso tan nerviosa que le dio un calambre en la mano. Así estos se subieron a un tren al sur, y Serena hizo enojar al Mostaza al decirle que aprovecha que estaban en un centro comercial para comprarse una ropa diferente, ya que toda la temporada lo había visto con lo mismo. ¡Sácate chamaca! Así que para calmar las aguas, la mapita se acerca a ver un poco de ropa, aguantando la tentación de comprar, porque si no dejaría sin comida un mes entero todos sus Pokémon. ¡Fuera! ¡Impulso de idiotez! Cuando de pronto, Ash la llama para que vea lo que se había puesto. ¡No me queda divino! ¡Maldito Joto! Y luego la vuelve a llamar, para mostrarle que había encontrado una almohada casi imposible de conseguir. ¡Es más valiosa que el mismo Pikachu! Así en el centro comercial pasaron muchas horas, y luego de que Mostaza se llevara la sorpresa de su vida, por mirar en dirección a Serena en un ángulo muy bajo. ¡Aaah! Este huye muy asustado de la mapita, porque este suceso había hecho que empiece a sentir cositas por ella. ¿Por qué me excita tanto? Luego de ello, esta finalmente lo alcanza en la estación, y le dice a Ash que la cubra para ponerse un curioso disfraz de Fennekin que se había comprado para él. ¡Maquinuchis triquis! Y al dar unos cuantos pasos al costado, Ash termina recibiendo un premio. ¡Por pedorro! Que sorprendió mucho a Serena, porque habían hecho tremendo espectáculo para darle una mísera cinta. ¿Y mamada? Así estos muy tiernamente se ponen a conversar, y Ash que no podía olvidar lo que pasó en la escalera, se manda a ella con tremenda pregunta. ¿Tú crees que la gente cambia cuando se besan? Tendremos que averiguarlo nosotros. Pero justo cuando ya se le estaba cumpliendo el sueño a la mapita, esta se sabotea sola al hacer enojar a Ash por decirle que esta estaría muy feliz de sacar de esa duda a un chico tan lindo. No soy lindo, soy guapo. Y luego se termina de complicar más, al decirle que debía elegir como regalo, algo que lo haga feliz. ¿Qué me haría feliz? Porque al pensarlo bien, Ash se dio cuenta que lo que lo haría feliz de verdad, es caminar de la mano con niet. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Así luego de que Serena sufriera por lo que ella misma provocó, al ver que su peor enemiga y Ash se metían juntos al vestidor para probarse ropa. ¡Rayos! ¡Está desnudo! Decidió mejor volver al centro Pokémon, donde Serena decepcionó mucho a Bonnie por no haber dejado su like en este vídeo. ¡Te voy a romper la cara! Así que si no quieres que Bonnie le parta su mandarina en gajos a la mapita, deja tu like en este preciso momento. De esta manera llegada la noche, Ash llega a donde estaban sus amigos con todos los regalos que le dio Miet, y sin poder olvidar su rico perfume con olor a merengue. ¡Mmm! ¡Merengue! Entonces estos van de frente al árbol de Ramos, cuando de pronto, todos los regalos son absorbidos por... Allí, estos son bajados del árbol por Frogadier. ¡Toma! Y James no podía evitar mostrar su indignación con el mostaza, porque había visto cómo este empezó su día caminando con Serena, y terminó comprando ropa con Miet. ¡Eres un grandísimo puñeta! Así que finalmente, al ver que estos estaban empezando a expirar de nuevo todos los regalos, Ash manda a Pikachu a pelear. ¡Chíngatelo! Con ello, una vez pasado el susto, Ramos dio un bello discurso lleno de anécdotas. Una vez, cuando tenía 7 años, me senté en un plátano, y claro, eso cambió mi vida. ¡¿Qué?! Ash le cerró el hocico a un niño, que le preguntó si él era el chico que había perdido encanto, porque su Charizard no le hacía caso. ¡Vaya tenido! Y luego les dio a sus Pokémon muchas vallas que había recolectado, diciéndoles que lo disfruten mientras puedan, porque los guionistas ya le habían spoileado lo que pasaría con ellos al final de la temporada. ¡Entra cuchillo, salen las tripas! Sin embargo, en ese momento, a lo lejos aún había un regalo más, que resultaba ser para Serena, enviado por su mamá, y que la enfermera Joy había tenido que guardar durante muchos meses, porque la mapita no se dignaba en aparecer por la ciudad. ¡Ahora lárgate, me molestas! Y su mamá por videollamada le dice, si ahora con tremendo vestido no ganas, Te vas al demonio. Entonces, así finalmente, luego de que Ash le regalara una copia barata del listón de Reina de Kalos a Serena, porque ambos sabían que no había forma de que gane uno de verdad. ¿Y es algo? Y de que ramos, provocar el accidente más grande de la región de Kalos, por intentar hacer que el árbol brille más fuerte que nunca, ¡Máxima potencia! Acabó otra de las románticas alucinaciones de Serena. Cuénteme abajo, en la caja de comentarios, que otro capítulo memorable de antiguas temporadas les gustaría ver próximamente en el canal. Los estaré leyendo. No olvides dejar tu like and rock, y de seguir a la cuenta de Instagram del canal. Y cuando lleguemos a 7.000 seguidores, haré un video de preguntas y respuestas aquí en YouTube. Así también, un saludo enorme a los miembros de YouTube, a los lomitos naranjas y a los lomitos legendarios. Muchas gracias por el apoyo. Yo soy Jojo, esto ha sido todo por hoy, y el que no deja su like, ha mordido el cebo. ¡Gracias!